Como cenizas, polvo que se lleva el viento, así son las palabras perdidas. Palabras profundas, candentes y bravas, que por no ser escuchadas, se quedan en nada. Hola mis utópicos. Bueno, primero deciros que espero que os haya gustado el poema, que se llama Olvido. Lo podéis encontrar en mi blog, dejo el enlace abajo. Y también quería deciros que este poema viene por algo, ¿no? Y es que últimamente me he dado cuenta de que vivimos en un mundo muy deshonesto. No solamente, no sé, políticas y justicias que hay en el mundo, porque eso ya es otro nivel, pero incluso con nosotros mismos me refiero, a nivel personal. Somos muy deshonestos. O sea, no sé, sentimos algo y nos lo guardamos. O no queremos admitirlo, o no sé, un millón de cosas. Y no sé, me parece que esto no es bueno para nadie. Yo creo que si sentimos algo, deberíamos expresarlo. No sé, si estás alegre, tío, corre, baila, salta, que se entere el mundo. No sé, tienes que sacarlo fuera de ti, porque si te lo guardas no sirve para nada. Está ahí, en un rincón, sin hacer nada. No tiene sentido. Y luego, si es algo malo, no sé, que estás triste o cualquier cosa, no sé, tampoco te lo guardes. Como dicen en la película, que la pena de uno es menos pena si la comparte con los demás. Y no sé, solo, es que en realidad no sé qué decir. Es simplemente eso, que no os guardéis las cosas, porque al final es como las mentiras. La verdad siempre va a acabar saliendo la luz. Y si tú te guardas las cosas, al final luego va a llegar un punto en el que vas a explotar y va a ser peor. Y eso no es plan, ¿vale? No es plan. Así que, no sé, aunque no se lo quieras contar a nadie, cuéntatelo a ti mismo, habla contigo, escríbelo, o grítalo cuando no haya nadie, o cuando haya un montón de gente. ¿Qué más da? Lo importante es sacarlo fuera. Porque, como he dicho en el poema, las palabras están hechas para ser escuchadas. Si no, ¿para qué? Y eso es todo por ahí. Ya dejo de la voz. Este es el mon. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Corten!